Una estrategia para multiplicar más de dos veces tu capital en menos de tres meses. De eso vamos a hablar en este video. Hola, yo soy Ismael Sánchez y en este canal hablamos sobre inversiones digitales. Como lo has podido notar en los últimos videos, he hablado mucho sobre Quantum, una plataforma que es muy similar a Warbit, pero que con las diferencias que tiene son suficientes para voltearla a ver, porque cobra menos comisión de retiro, porque permite reinvertir con muchísima más facilidad, porque recordemos, en Warbit hablamos de contratos a partir de 50 dólares, pero siempre en el múltiplo cerrado de 50. Es decir, en Warbit vas de 50 o 100 o 150 o 200, 350, 950, cualquier múltiplo exacto de 50 se puede invertir en Warbit. Eso tiene una dificultad porque cuando nos quedamos cortos, es decir, si una semana producimos 80 dólares, podemos reinvertir 50, pero 30 se nos van a quedar ahí sin trabajar, o tendríamos que hacer una aportación adicional de 20 para completar. Eso sería en Warbit. En Quantum no pasaría eso, siempre y cuando tengamos cualquier cantidad superior a 100 dólares. Y lo mismo cuando vamos a empezar a invertir. Para invertir necesito por lo menos 100 dólares, y cualquier cantidad encima de 100 dólares se puede invertir. Cualquiera. No tiene que ser ni siquiera un número cerrado. 129, 289, 1099, 2001. El número que quieras arriba de 100 dólares se puede invertir. Y eso es una diferencia muy importante, porque permite al capital siempre estar trabajando y que nunca se nos queden estos remanentes pequeños, o bien que tampoco me he obligado a meterle más capital. Ahora sí, las dos plataformas me parecen muy buenas para que podamos diversificar, tener participación en las dos. Tengo otro video donde ya te explico la importancia de diversificar. Y entonces, en este video te voy a mostrar una estrategia que te permite, en tres meses, multiplicar por 2.6 veces tu capital original. Que es una estrategia muy poderosa. Yo creo que es la más poderosa que se puede utilizar en Quantum. Te recuerdo que hay personas que se hacen pasar por mí en las redes sociales, tanto en Telegram como en YouTube. Verifica muy bien con quién te estás comunicando. En Telegram mi perfil aparece con una estrellita azul. Además, soy administrador en los grupos. Y siempre dejo mis contactos en la descripción del video. Abajito del video le picas. Te suscribes si no te has suscrito, por favor. Y junto a eso vas a ver los datos de contacto y los enlaces para que te registres. Siempre dirígete a esa zona para que lo hagas de manera correcta y no vayas a caer en un tema, como me ha pasado con personas que pensaban que era yo, terminaron perdiendo sus fondos. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre en la descripción del video. Ahora vamos a empezar con la estrategia y para eso te voy a compartir el Excel. En esta estrategia, la idea es por lo menos 1.500 dólares en inversión. Y este es el número mágico de Quantum. Porque con este número nos va a permitir reinvertir desde la semana 1. No vamos a tener que hacer esperas de 2 semanas o de 3 semanas o de un mes para poder reinvertir. Y solamente vamos a trabajar con las puras ganancias. No vas a necesitar hacer aportaciones adicionales. Claro está que las podrías hacer y esto se va a beneficiar. Pero en esta estrategia no va a requerir de hacer ningún tipo de aportación adicional. Ni siquiera para pagar los rangos ejecutivos. Que es el rango similar al oro en Warbit. Que te cuesta el 5% al mes. Pero vamos a ver cómo se maneja aquí. Y por qué no hay necesidad de hacerle aportaciones adicionales. Entonces, cualquier cantidad superior a 1.500 puede aplicar para esta estrategia. Cualquier cantidad inferior, pues no va a poderlo hacer de manera íntegra. Porque va a tener que esperar o 2 semanas, o 3 semanas, o 4 semanas. Pero, pues se puede acercar siguiendo la misma lógica. Pero lo ideal es arriba de 1.500. Entonces, esta estrategia requiere 1.500 de origen, más 75 dólares de la comisión ejecutiva. Como ya lo expliqué en el video donde hablo de la plataforma. Cómo navegar en la plataforma. Y si no la has visto, lo voy a dejar también en la descripción en ese video. Para que aprendas a navegar en la plataforma. Te recomiendo que hagas un solo depósito por el total de tu inversión. Y luego ya dentro, pues harías la compra del contrato de 1.500. Entonces, invertimos los 1.500. La siguiente semana, cobramos 106 dólares de manera neta. Es decir, aquí ya le estoy haciendo el descuento. Esta plataforma de Quantum, si yo hago un retiro para reinversión, me descuenta 5%. Si hago un retiro hacia billetera externa, me descuenta un 7.5. Entonces, privilegian la reinversión. En esta calculadora, en este calendario, ya estoy considerando ese 5% de descuento. Ya lo estoy considerando. Entonces, de manera neta, voy a recibir 106 esa semana. ¿Qué sigue ahora? En Quantum, cada que reinviertes, te solicita que pagues de nuevo el rango ejecutivo sobre el monto de la reinversión. Pero eso tiene su beneficio porque el contador de días, que serían 30 días mensuales, un contador mensual, el contador se reinicia. Cada que reinvertimos, se reinicia. Como esta estrategia va a ser reinvertir todas las semanas, pues cada semana vamos a estar reiniciando el contador. Entonces, solo nos va a exigir el pago por esa fracción adicional. Y entonces, en la estrategia, estoy considerando que le quitamos el 5% de nuevo al neto. Lo pongo aquí, que son 5 dólares. Y esos 5 dólares son para pagar ese rango ejecutivo. Y entonces, puedo reinvertir 101. 101 es lo que puedo reinvertir ya de manera puntual. Y 5 que dejé para pagar la comisión del ejecutivo. En el video donde explico cómo se maneja la plataforma, les explico cómo hacer este procedimiento de reinversión y de pago de ejecutivo de la membresía. Esa reinversión no nos va a generar ganancia los primeros 3 días. Los siguientes 2 días de la semana, sí nos lo genera. Por lo tanto, vamos a ganar más dinero que la primera semana. Aquí ya podemos reinvertir 104 y 5.21 para el rango ejecutivo. Esa misma lógica se va a sostener durante todo el primer mes. Y si pueden ver, cada semana vamos reinvirtiendo cada vez más. 101, 104, 111, 118. Y reinvertimos esa cantidad. Pondríamos en la creación de factura 118. Y eso es lo que se reinvierte. Les repito, aquí no necesitamos llegar a un número cerrado. Si tengo 118, pues meto 118. En el segundo mes, pues vamos a sostener la misma lógica que el primer mes. Los primeros 3 días de cada semana no cobramos sobre la reinversión de la semana anterior. Los siguientes 2 días sí cobramos. Y entonces vamos aumentando nuestra posibilidad de reinvertir. Recuerden, si alguien quisiera hacer una aportación adicional, pues valdría la pena que la haga al mismo tiempo que esto, para que en un solo paso lo ejecute. Recuerden que todos estos pasos y estrategias no son automatizadas por la plataforma. Uno hay que meterse, hay que tener disciplina. Pongan en su teléfono un recordatorio de que el sábado, a la hora que te parezca mejor, después de las 8 de la mañana y antes de las 3 de la tarde, hora de Caracas. Pon tu recordatorio para que hagas el procedimiento. No te va a tomar ni 5 minutos. Pero no es automático. Entonces, ten la disciplina de hacerlo para que obtengas buenos resultados. Se sostiene la misma estrategia en el segundo mes. Como les digo, fíjense, en el primer mes apenas alcanzábamos con 100 dólares. Y por eso es 1.500, porque 1.500 me permite por lo menos obtener 100 dólares. Recuerden que abajo de 100 dólares no podría reinvertir. Por eso 1.500 es el número mágico donde obtenemos estos resultados de reinversión total desde la semana 1. Acá pusimos 101, que fue la primera semana. Y para la primera semana del segundo mes, ya podemos reinvertir 126. Y dejamos 6 dólares, que representaría el 5%. La suma de estos dos, pues es el neto de la semana. Se sostiene lo mismo que les he venido diciendo. Hacia finales de ese mes ya podemos reinvertir 162 por semana. El tercer mes es ya uno muy potente. Porque en el tercer mes, fíjense, estamos en 173 cuando iniciamos. Pero cuando casi terminamos, ya superamos los 200 dólares de posibilidad de reinversión. Para cuando termine ese mes, vamos a poder reinvertir 222 dólares. Y esto es muy importante. Y ahorita se los voy a decir por qué. Pero bueno, vamos a hacer el recuento de qué ha pasado en estos tres meses. En estos tres meses, y aquí lo tengo apuntado. Nosotros empezamos con 1500, pero en estos tres meses ya llegamos a 4000 dólares. Es decir, 2.6 veces más que nuestra posición original. Ya hemos ido más allá de la duplicación en solo tres meses. Y entonces tenemos una posición de inversión de 4000 dólares invertidos. A partir de aquí podrían pasar varios escenarios. Los que sean muy aventurados y que tengan muchísima ambición, lo ideal sería que por lo menos continúen con esta estrategia otros tres meses. Y llevarlo a los seis meses para que vean un efecto poderosísimo de multiplicación. Los que sean menos arriesgados y que ya sientan que es momento de retirar, también es una buena oportunidad de retirar el cuarto mes. Entonces vamos a ver las dos semanas del mes 4. Para que vean una posibilidad de estrategia a partir de aquí. En la primera semana de ese cuarto mes puedo recuperar 243. En la segunda semana puedo recuperar 252. Esta es una posición muy clave. Entonces en números cerrados, prácticamente también en esta pude haber recuperado 250. Entonces lo que significa es que si durante este mes que sigue y dos semanas más, retiro por completo todo el dinero de esas seis semanas, recupero mi posición original en un mes y medio. Entonces todavía no llego ni siquiera al sexto mes y ya tengo 4000 invertidos y además recuperada mi posición. Ese sería un camino. Voy a dejar esta estrategia de la segunda parte a partir del cuarto mes, exclusiva para los miembros del canal. Ser miembro del canal significa que te doy acceso a este tipo de contenidos, las segundas partes. Y además te permite que cada que yo me registro en una nueva plataforma, seas de los primeros en que te puedas registrar. Y esto es muy importante porque te da las mejores posiciones para cobrar los bonos binarios. Entonces tienes este doble beneficio cuando eres miembro del canal. Si quieres ser miembro del canal, voy a dejarlo también en la descripción del video. Un enlace para que te registres como miembro del canal. Voy a dejar también un enlace para que te registres en mi equipo de Quantum. Eso te da acceso al Telegram. Y también te da acceso a que podamos conversar y desarrollar esta estrategia o alguna más moderada o incluso alguna más arriesgada o con condiciones muy específicas según tu caso. Te pido que me tengas paciencia. Estoy respondiendo todos los mensajes todos los días. Se me quedan muchísimos porque está muy saturado. Hay mucho interés de la comunidad en participar en Quantum. Te invito a que veas todos mis videos de Quantum. También te invito a que veas el video donde platico cómo se maneja en la plataforma para que podamos avanzar en tu proceso. Y cuando me contactes, sea para desarrollar tu estrategia y ya lleves también un avance en el registro y en la inversión. Recuerda, como siempre lo digo, invierte una cantidad que te permita en la noche del viernes irte a descansar o irte a tomar una cerveza con tranquilidad. Que no te quita el sueño, pero también solamente tú sabes hasta dónde es tu necesidad económica y tu ambición. Y entonces solamente tú sabes cuánto te puedes permitir invertir. Y encontrando el equilibrio entre que el dinero que pongas no te quite el sueño, pero también ese dinero te dé una posibilidad de libertad financiera. Porque como lo dije en algunos videos anteriores, en esta y ninguna plataforma te vuelves millonario con 100 dólares, pero tampoco esta y ninguna inversión es para que vendas tu casa y se lo avientes todo el dinero aquí. Gracias por ver mi video, te invito a que te suscribas y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver mi video!